Ahí están los protagonistas ya, llegando a la recta principal, máquina número 4, entonces llega Iván Carrizo, llega también la máquina 46 de Marcos Barrios con la KTM, llega también Sosa, máquina 6, con la Yamaha, llega el 17 de Juan Pablo Escotri también con Yamaha, todas KTM, les decían la de Escotri y la de Damián Sosa. Vamos a ver, Rojula, arregaron Sosa, 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 Sosa que va sobre Iván Carrizo, por afuera, quién es el que va que recupera una posición, Sebastián Almiró, Maximiliano Barrios también, todos peleando por la tercera ubicación, recta opuesta, lo va a depositar en la principal para completar la primera vuelta de carrera con Iván Carrizo, por ahora y solo por ahora que manda. Exactamente, gran, gran largada de Iván Carrizo, al igual que de Maximiliano Barrios que ya se mete segundo, manda Carrizo, segundo Barrios, el tercero es Escotri, ahora lo deja cuarto a Damián Sosa, el quinto es Almiró, sexto Olivero, séptimo Bortolotti, octavo Pérez, noveno Barrios, décimo Isarralde. Vamos a ver, le hizo una pequeña diferencia a Iván Carrizo, a Maximiliano Barrios, vamos a ver si el de Villamarillo lo tiene para correr al chaqueño, ahí se le puso de costado a Maximiliano Barrios, en el ingreso a la recta principal, casi lo aprovecha Juan Pablo Escotri de San Jorge, juntitos, pegadito, más atrás Damián Sosa que intenta pegarse al pelotón de fondo, pero se tiene que defender porque se viene Rodrigo Olivero, que es el nuevo quinto de la carrera, recto opuesto, ya vienen para la principal para completar tres vueltas de carrera. Cuando hay lucha entre Barrios y Escotri, eso lo aprovecha Iván Carrizo para sacar un poquitito de ventaja sobre el de Villamaría, que por ahora viene en el segundo lugar, pero siempre Juan Pablo Escotri ataca, ataca el del trébol. Sí señor, entonces linda lucha por la segunda ubicación, va el del trébol, se defiende el de Villamaría, esto lo favorece Iván Carrizo, el de resistencia que va haciendo la pequeña diferencia en la punta de la carrera, pasan por aquí para Coacuá, Coacuá, cuatro vueltas de carrera, sigue mandando el chaqueño Iván Carrizo. Exactamente, y manda, manda, manda Iván Carrizo, pero parece que las distancias se van a Chicantro entre Barrios, entre Escotri, un poquitito más atrás, Ozan, la cuarta ubicación, el quinto de gran trabajo es el chaqueño Rodrigo Olivero, más atrás sexto está Almirón, séptimo Bortolotti, octavo Pedro, y noveno Barrio, el décimo es Insaurralde. Linda lucha por la quinta ubicación entre Olivero, Almirón y Bortolotti, cuando la punta pasa por la principal cinco vueltas de carrera, y me parece que el Maxi Barrios, el múltiple campeón, el más ganador del Can, tiene ritmo de, le achicaron la diferencia, Iván Carrizo lo propio hizo Juan Pablo Escotri, hay una moto, tan solo diferencia, ahora Carrizo lo aguanta el Maxi Barrios, más atrás Escotri los tres, juntitos, apretaditos, cuando pasen por aquí, seis vueltas de carrera, mitad de competencia. Se achicaron todas las diferencias, prácticamente tres máquinas por una posición, que es la número uno, el que aguanta ahora es Iván Carrizo, pero Maximiliano Barrios ya lo empieza a medir al piloto Chaqueño, Juan Pablo Escotri, a la expectativa, cuando ahora se le mueve un poquito y no sale bien por la recta opuesta, en la tercera ubicación, vamos a ver si Damián Sosa puede acortar distancia a los tres punteros. Y va el Maxi, va, y va el Maxi, se defiende Iván Carrizo, aquí está, recta principal, siete vueltas de carrera, se le va terminando la paciencia, al de Villa María, se defiende Iván Carrizo, Iván el Terrible, van a salir prácticamente, juntitos, pegaditos, entre Maximiliano Barrios, que va a intentar por adentro estirar el frenaje, pero no, 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 no le alcanzó, ya lo midió, le puso la moto, aguanta Carrizo, ocho vueltas de carrera, cuatro por el final. Y esa lucha hace que Damián Sosa también se esté pegando a ese trencito de los de adelante, aguanta, aguanta Iván Carrizo, aguanta Iván Carrizo, y va el Maxi, a ver, a ver cómo salen en la opuesta, vamos a ver si Maximiliano Barrios por ahora se hace el trencito, lo sigue midiendo el de Villa María, vamos a ver cuando ya vamos promediando ya la parte final de la competencia. Nueve vueltas de carrera, ni Barrios ni Barrios se tienen que equivocar, porque pegadito en gran trabajo lo tienen al Juan Piscotri, ya pasaron por aquí, nueve vueltas de carrera, se viene acercando Damián Sosa, se viene acercando Sebastián Almirón, los cinco prácticamente cuando va Barrios, va Barrios, va el Maxi, pero no, 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 le alcanzó, entran al principal, diez vueltas de carrera, dos para el final. Exactamente, entramos en las dos últimas vueltas, cuando pasan por la principal, y manda Carrizo, y el segundo es Bara, el tercero es Cutri, cuarto Sosa, quinto Almirón, sexto Bortolotti, séptimo Libero, octavo Pérez, noveno Barrio, décimo Isaurralde, se termina la competencia, se viene la última vuelta. Cuando Sebastián Almirón lo buscó a Damián Sosa, la lucha por la cuarta ubicación, a todos le muestra un cartel en el recto principal, la última vuelta de carrera, Carrizo que lo aguanta, Bara, Bara que lo aguanta, Escuatrio, Escuatrio que va por afuera, sobre Maximiliano Bara, a ver, tendrá resto el múltiple campeón para echar sobre Iván Carrizo, me parece que no, están en la recta opuesta, Curvón del sector norte, ingresa la principal, comienza a desplegarse la bandera agresada, ganó Iván Carrizo de semáforo a bandera, el segundo parcial de la categoría 4.50, victoria que viaja de Totora, rumbo a resistencia, ganó el 4, ganó Iván Carrizo. Exactamente, así llegamos al final, donde el piloto chaqueño hizo una alargada espectacular y se aguantó todo lo que le tiró, el de Villa María, Maximiliano Bara, donde no pudo con el piloto chaqueño. Finalmente ganó Iván Carrizo, el de resistencia, segundo quedó Maximiliano Bara, el de Villa María. El tercero fue Juan Pablo Scutri, cuarto Damián Sosa, quinto Sebastián Almirón, el piloto de Junín. Más atrás llegó sexto Rodrigo Olivero, séptimo Leonardo Pérez, octavo Marcos Barrio, noveno Marcos Bortolotti, cerrando los 10 participantes, fue Pablo Insaurral del de San Peña. Así llegamos a la parte final, a la primera parte, con todas las series completadas de las 7 categorías. Exactamente, primera parte del espectáculo cerrado, voy al sector de Parque Cerrado, los protagonistas con Mauri, dale nomás. Gracias, gracias Kiko, estamos con el ganador, Carrizo. Bueno Iván, antes de llegar a la primera curva, luego lo pudiste aguantar bien. Hola, buenas tardes a toda la gente de Totora, sí, tuve una largada, me equivoqué yo, largando el embrague, pero bueno, por suerte la moto respondió bien, pudo llegar adelante, y cuidar, una carrera de punta a punta, que, bueno, yo creo que venimos bien, estamos preparados para la final, y el segundo, nos viene siguiendo, así que, nos siguieron y están rápidos. Carísimo, como no es solo con una o dos posiciones, se pueden perder varias posiciones. No, la verdad que hoy, los 18 pilotos que entramos a la final, los 18 somos los mejores de la Argentina, así que, cualquier error puede pasar del décimo al primero. Bueno, mira, el público está esperando una gran final, y esperemos que así sea. Sí, el plan de la final es tener una buena largada, y tratar de repetir la serie. ¿Querés agradecer a alguien? A toda la gente que me vino a ver, a mi familia que me acompaña, a Guzmán, a Juan Carlos Barbieri, que me está dando una mano enorme, y a toda la gente que me ayuda. Ahí está, Iván Carriz, el parcial, de 4.5 de Internacional, volvemos a hablar ahora con Maxi Varas, Maxi, gran serie, diputada. Bueno, la verdad, es bueno, para todos, sí, fue una buena serie, ayer clasifique bastante mal, había que hacer una buena largada, me salió bien, y bueno, después, salió el correo Iván, y después que Iván cae, dio más lento, y amontonamos todos, y bueno, era cualquier error, era cometer el puesto, digamos. Bueno, una final que va a haber que apostar al ritmo. Sí, sí, sin duda, tenemos una moto muy buena, con mucho ritmo, y bueno, vamos por eso, y bueno, vamos a hacer lo mejor posible para la final. Bueno, nos vemos después en la definitoria, campeón. Dale, muchas gracias, saludos a toda la gente. Ahí está, el Maxi campeón, Maximiliano Varas, cerramos con Juan Pablo Escotri, que había tenido ya ese conocido accidente, estás nuevamente poco a poco otra vez en los puestos de adelante, y eso bueno, nos alegra a todos. Bueno, muchísimas gracias, hoy en día, estar participando en esta categoría no es fácil, como dijo Iván, los 18 pilotos son muy picantes todos, y siempre de menor a mayor, después de un par de caídas que tuve, como que me achaco, pero de nuevamente, ubicar la moto, sentirme yo cómodo arriba de la moto, es muy importante. Bueno, que tengas una buena final, y te repito, hay una alegría para todos. Gracias, igual. Ahí está, Juan Pablo Escotri, cerraba entonces esta serie de notas, luego de la...